Muy bien, ¿qué te pareció la clase Rosita? Excelente, si quieres salud, tienes que entrenar. Gracias por tu hogar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Susan, ¿qué te pareció la clase de hoy? Súper intensa, muy rica, te la recomiendo. Muy bien, muy bien. Roxana, ¿qué te pareció la clase de hoy? Lo máximo, perfecto. Y siga conmigo acá en el espacio, la todavía hay tumbos. Muy bien, excelente. Querida Liz, ¿qué te pareció la clase de hoy? Lo máximo. Muy bien, sentado en una rica. Eso, muy bien. Marta, ¿qué te pareció la clase? Intensa, sufrir, se está conmigo. Muy bien, muy bien, muy bien.